En tanto, los enfrentamientos siguen en las calles de Irak. ¿Qué está mal con la humanidad? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Romanos 1.21 Este capítulo 1 de Romanos, desde los versículos 21 al 28, específicamente los versículos 21, 23, 25 y 28, dan respuesta a la pregunta ¿Qué está mal en esencia con la humanidad? Porque sin duda, a nadie deja indiferente los tiempos que vivimos. Es difícil permanecer mudo luego de la información de noticias en los medios de comunicación y no preguntarse ¿Qué sucede? ¿Qué está mal con la humanidad? Tantas noticias trágicas, violencia, injusticias, mentiras, muertes, robos, inmoralidad extrema, impensable hace algunas décadas, leyes perversas y dementes aprobadas por los gobiernos. Y a esto se suman infidelidades, fracasos matrimoniales, hijos rebeldes y desobedientes, escasez de amor, depresión, ingratitud, inseguridad y más y más y más. Entonces, ¿qué está mal? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué y de qué manera, como seres pensantes, con una moral y una conciencia, hemos llegado a todo esto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está la causa raíz de todo este mal? La Biblia, el libro de Dios, la palabra de Dios, tiene la respuesta. La veremos en tres partes. Primero, Dios se reveló claramente al ser humano. Lo dicen los versículos 19 y 20 de este capítulo 1 de Romanos. ¿Por qué lo que de Dios se conoce les es manifiesto a los hombres? Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Al ver y analizar la complejidad, precisión, finura y esplendor de la creación, que es la manifestación visible del invisible poder y deidad de Dios, el ser humano no tiene excusa para decir, no sé de Dios. Sin embargo, y aquí pasamos a la segunda parte de la respuesta. El ser humano ha usado excusas, como lo dicen los versículos 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Quizá algunos le glorificaron, pero no como a Dios. Es decir, no le glorificaron en la medida que Él se lo merece. Versículo 23 dice, Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ya Dios no fue su centro de atención, sino que lo cambiaron por otras cosas, ídolos, incluyendo a ellos mismos como el centro de atención, preocupación y pensamiento. Versículo 25, Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y versículo 28, No aprobaron tener en cuenta a Dios. He aquí la respuesta a la pregunta, ¿Qué está mal con la humanidad? El ser humano ha reemplazado a Dios, ha movido a Dios del centro de atención, dedicando su tiempo, fuerzas, servicio, admiración, a lo creado, más que al Creador, a lo visible, más que a lo invisible, a los dones, más que al dador de los dones, a los placeres, más que a la fuente y origen del placer, a las criaturas, más que al Creador. Por esto, como lo declaran los versículos, 21, su necio corazón fue entenebrecido, 22, se hicieron necios, 24, Dios mismo los entregó a la inmundicia, en las codicias de sus corazones, deshonrando sus propios cuerpos, 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, 28, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, el versículo 23 de Romanos 3, señala, por cuanto todos pecaron, quedaron cortos del estándar de justicia, de la gloria de Dios, y de aquí pasamos a la parte 3, ¿Habrá alguna solución para esta humanidad en decadencia? Sí, lo hay, sólo hay una solución, volverse a Dios, retornar a Dios, en los labios de Jesús la respuesta es, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado, en los labios del profeta Ezequiel, el Espíritu de Dios dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva, volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Y más tarde, en la pluma del apóstol Pablo, el Espíritu de Dios nos señala que podemos alcanzar esa justicia que perdimos, por medio de creer en la justicia de aquel que Dios proveyó a la humanidad hace dos mil años atrás, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, dado en rescate por todos, como dice en Romanos 3, 21 y 22, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, esta es la justicia que dará solución a lo que está mal con la humanidad, por tanto, si usted cree en Jesucristo, la justicia de Dios será puesta a su cuenta, y a usted será la promesa de la vida eterna, porque Dios le ha dado autoridad a Jesús, para dar vida eterna, y le ha hecho Señor de toda la creación. Amén. Amén.